Valpao Promotional y Víctor Romanívez fueron creados con el fin de ofrecer a nuestros clientes una alianza en la que juntos fortalecen la imagen de su empresa a través del diseño de artículos promocionales que realzan su presencia ante sus clientes y público en general, ofreciendo servicios a nivel local e internacional con una solución integral que abarca todos los campos relacionados a la imagen de su negocio, desde obsequios corporativos, artículos promocionales en general, impresos, bordados, artes gráficas, mercadeo y relaciones públicas 787-414-9848